Música Muy bien, entonces luego de este momento momia Vamos a volver entonces con el Vamos con el actor Vamos con el actor de la fecha y por la que está Diego Feno acá Es Samuel Leroy Jackson Porque si no sabían que significaba la L Es Leroy Y yo también me sorprendí A ver, pará que acá nos dice que debe ser la de Cruella de Vil Que se estén al 28 de mayo Exacto, Cruella de Vil Muy bien, nos tiró la fecha Dice con Micón Qué raro los críticos dándole para adelante a Disney Es que es raro Porque mismo, yo qué sé O sea, pasa siempre Menos con Star Wars, menos con Star Wars Le dan para adelante a todo Que últimamente Star Wars ha tenido buena crítica En relación calidad-producto, pero Saludamos a Veiras Bien bajo 05 Veiras, qué dice Juguetes del abuelo Y nos dicen buenas noches Muy bien Aguante Samuel, dice Ana Laura Sí, aguante Samuel Samuel L. Jackson Bueno, ha pedido Diego Feno Ha pedido Diego Feno Y se le sumó la gente A este pedido Junto con la campaña que obviamente hizo Maxi Por Ian McKellen Que va a estar para el próximo programa Vamos con datos de la vida personal De Samuel L. Jackson Pensé que él era de Lorenzo Dice Comic Con Me di cuenta de algo, gente Y es que no uso mucho este audio Son las risas Son las risas Son las risas de la gente Y nunca las uso Claro, es que somos una Cisco Tadashi siempre O sea, Tadashi Cámara de Acción Siempre fue una Cisco Pero es que acá Diego Feno Te dice Puesto número 5 Windu Puesto número 4 Windu Puesto número 3 Es que él me contestó la historia Y me puso Qué genial Vamos a tener top de Mace Windu Digo, de Samuel L. Jackson Así que Bueno, muy bien Vamos a ver Windu parece que no Pero está bastante abajo en la lista Yo no me lo esperaba Así que bien Vamos con datos de la vida personal Dale, dale Samuel Leroy Jackson Nació un 21 de diciembre de 1948 Tiene 72 años El hombrecito Va a cumplir 73 este año Y... No, 73 va a cumplir Claro Va a cumplir 73 este año Está activo desde el año 1972 Como su carrera actoral Pero ganó más que nada Mayor protagonismo Cuando comenzó a protagonizar Películas junto a otras estrellas En los 90 Fue en los 90 O sea, es un actor de grande ¿Verdad? Claro Es un actor que consiguió éxito Más de adulto No tan... De tan joven Y hasta el día de hoy Es un actor de bastante renombre Que también en los 2000 Porque fue en los 90 Y en los principios de los 2000 Su... Pum Su auge Así que bien Ahora sigue participando en cosas Más que nada Lo ubicamos por Nick Fury Pero... Pero sí es verdad Que antes participaba En muchas más cosas Muy bien Entonces Tiene una hija Llamada Joe Jackson Que a mí me suena re normal El nombre Joe Jackson O sea, me suena que lo escuché De algún lado Pero... Ni idea Y bueno No solo es actor Sino que es productor De cine, de TV y teatro Que esto yo no lo sabía Así que tuvo unas cuantas participaciones También en TV Antes de llegar al cine Que es muy normal En un actor Sí Y bueno Vamos con Algunas de sus películas Marcia ¿Cuál es la primera? Decinos Marcia La primera Duro de matar 3 Duro de matar 3 Porque nos salteamos la primera Y la segunda Para llegar a la 3 Que es en la que participa él Ay bueno Pará Porque acá justo Te ponían Sí Pulp Fiction ¿Cómo era? Pulp Fiction Sí Pulp Fiction No va a estar Porque ya hablamos de esa película No solo porque Sí Opa Audio terrorífico Se ve que no le gustó Que no estuviera No Hablamos hace poco De Pulp Fiction Y además Es como muy cliché O sea Yo pensaba que era muy cliché Poner un Hacer un top de él E incluir Pulp Fiction Bueno Porque es básicamente La película que la gente más recuerda de él Entonces vamos a salir un poco de esquema Muy bien Y vamos a poner Otras películas que sí son icónicas Pero no son tan Tan como Pulp Fiction Bien Entonces vamos con Duro de Matar 3 Sí En la cual participó Y fue una dupla explosiva Con Bruce Willis Una película del año 1995 Que yo ya les he mencionado Que ha hecho competencia Con la Con la saga de arma mortal O sea Duro de Matar Hacía competencia Con la saga de arma mortal Por lo que Decidieron para esta película Que copiaron un poco La fórmula De arma mortal E incluir un coprotagonista Con tono de piel oscura Sí Y bueno Este es uno de los roles Más icónicos De Samuel L. Jackson Porque tiene Una de las escenas Más icónicas Que después la repitió En otra película De esta lista Y es cuando Le está apuntando Un policía Con un arma Y él dice No, quiero agarrar el teléfono Tengo que atentar La llamada Bueno Es una de sus líneas Más icónicas Ajá Así que bien Tenemos Duro de Matar 3 Que si bien tuvo Tuvo una recepción mixta Todos estaban de acuerdo Que lo mejor de la película Era Bruce Willis Junto a Samuel L. Jackson Claro Su dinámica Era mortal Opa Que abrimos ahí Que toquemos ahí Ahí Dice Alejandro Es cierto que le hicieron Una canción de Un 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 Y por qué Esa canción Porque Samuel Samuel L. Jackson Ay, ay, ay Para que cuando termine acá Ahí Con gen No me acuerdo Como me entendí yo Que no vas a entender Vamos a poner ahí Impactado Muy buena peli Dice Alejandro No Es buena peli Sobre todo Es buena película De acción Porque la acción Que tiene es creíble No es súper exagerada Claro Y es en mi opinión Con la que tenían que haber terminado Duro de matar Bueno, sí O sea, vamos a poner Porque es una opinión polémica Es, en mi opinión Duro de matar Tendría que haber sido Una trilogía Sí Y como mucho Le hacés una precuela Después a Bruce Willis O sea, le hacés una precuela A John McClane O una película spin-off Solo con el papel De Samuel L. Jackson Claro Podría haber sido Simón Dícese, Alejandro Te acordás que El del personaje Sí, Simón Dícese Wolf Collection Se acaba de unir Wolf Collection Mencionamos al principio El vivo de mañana El vivo de mañana A las 22 horas de Argentina Por YouTube Wolf Collection Bien, con un presupuesto De 90 millones de dólares Recaudó 366 Mirá Así que A la crítica le haya gustado No, recaudó su platita Recaudó su dinero Iba a haber un final alternativo Mucho más oscuro En el cual El malo ganaba El malo ganaba Y el personaje De Bruce Willis John McClane Era despedido Y dejado Sin jubilación O sea Era despedido mal Y en busca de venganza Termina asesinándolo John McClane Al villano principal De la película Por lo que Por eso se iba a llamar Se iba a llamar Duro de matar Con una venganza Esta película Se llama Duro de matar Con una venganza Entonces Esa iba a ser La razón principal Del título El final alternativo Fue robado Y no se recuperó Hasta que en realidad Salió después El DVD De la película Así que Tiene una linda historia Esta película Bien Ya mencioné Ya mencioné Que tuvo críticas mixtas Sobre todo Porque se veía Algo muy formulaico Con estas películas De acción Y es que ya sabías Que obviamente Bruce Willis Iba a ganar Pero Por eso mismo Me parece que Tendrían que haberlo Terminado en una trilogía Porque después Si siguen Y siguen Copiando lo mismo Es como muy No sé Muy repetitivo De las mejores De Duro de matar Sin lugar a duda Obviamente La primera Se mantiene Invicta Como la mejor Y seguida Por la segunda O por esta Está como debatido Son muy buenas Todas Son muy buenas Casi todas Muy bien Y se viene Se viene una sexta El villano Es el hermano Del villano De la primera Exacto Por eso es que Se quiere vengar Ese villano De John McLean Porque lo mató El hermano Ojo Me quiero vengar De alguien Por haber detenido A mi hermano Que yo sabía Que estaba haciendo Cosas malas Ojo al nivel De venganza Vamos con la dos Entonces Vamos con la dos Porque la idea Es hacer estos programas Dinámicos Juego de honor Ojo la publicidad De claro video Ahí de una Bien Tenemos entonces Juego de honor Esta película Es 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 Como no es rara Ni fuerte Ajá Pero si está basada En una historia real Obviamente dramatizada Y esa fue una De sus principales Críticas Que si bien estaba basada En una historia real Era como muy formulaica De típica película De deporte En la que Se pierde primero Y después se gana El final Almeo Si Ustedes ya saben Muy ahí Pero lo que está bueno Es el trato Con los Claro Con los estudiantes Con los adolescentes Que también son muy problemáticas Si porque la trama De esta película La trama de esta película Es de un entrenador Que ojo Para No les dije El director de la película anterior De Duro de matar Que es John McTierman Pero el director De esta película Se llama Thomas Carter Mirá Y el personaje Tanto de la historia real Como de En la película Se llama Ken Carter Me parece raro Que tengan el mismo apellido No están relacionados Pero justo digo Que el director Tenía el mismo apellido Muy bien Entonces La historia de esta película Es como un entrenador Por medio del básquetbol Y las lecciones Los valores Que les da al entrenar Los logra como rectificar En su camino Pero a su vez Está recibiendo Muchas críticas Por parte de profesores De maestros Y de padres Porque los chiquilines Se centran mucho más En el básquetbol Que estudiar Por lo que Le piden a él Que baje un poco la pelota Que baje un poco la pelota Con el básquetbol Y que Se centren Los chiquilines En estudiar Por lo que después Termina demostrando Que no tiene por qué Ser así Y no sé cuántas cosas Bueno Es una película Bastante dramática Y que allá igual Como decían Las universidades Tienen que tener Muy buenas notas Para poder también Hacer a los deportes Claro Porque como los Sí O sea Los coreback Que ustedes ven En las películas Que entrenan En fútbol americano Y todo eso No suelen ser Los típicos Musculos Con una sola célula cerebral Tienen que tener Buenas notas Para a su vez Poder jugar Es una gran historia Dice Alejandro Es una buena historia Sí, la verdad que sí Y enseña Sobre todo Por medio de Samuel L. Jackson Justamente Por eso está incluido tan alto Enseña los valores Del deporte Del compañerismo De no pensar Solo en uno mismo Me salió una rima Ahí también ¿Qué pasó Marcial? Marcia usa mochila Y Ken Carter Ya sabés De quién es el chiste ¿No? Sí, sí Ya sé quién es Bien Entonces También actúa Chanim Tatum ¿Quién? El Tatum Que es el que Trabaja en 21 Jump Street La película Del policía Gordo del flaco Ah, mirá El Tatum Siempre decimos El Tatum Y Marcia nunca lo ubica El Tatum Pero bueno Es un gran actor de comedia Que acá tiene un rol dramático Porque qué pasa O sea, esta película También tomó inspiración De varias series De televisión Justamente como Samuel Jackson Era productor de televisión Se tomó también un poco De ahí De ideas Y una de las subtramas Que tiene la película Es como El Tatum Que no es el nombre Del personaje Al blanco Está en un grupo De básquetbol De gente de piel oscura Entonces Es discriminado Justamente Por sus mismos compañeros Y termina demostrando Que sí se puede Y que puede estar Incluido El Tatum Tío, fue donde Es el Tatum Vamos a ponerle Vamos a arrancar A usar La risa de fondo Porque hay que usarla Yo si tengo los sonidos Sólo para usarlo Bien Entonces Es un rol dramático De él Que vieron Que no siempre Estamos acostumbrados A verlo En un rol dramático A él Y bueno Es un film Que como dije Es muy representativo Al deporte Y tuvo críticas mixtas Sí Porque Mientras que algunos decían Que el film era entretenido Sí Otros decían Que se sentía muy genérico Y como que La misma subtrama La podías ver En otras películas Pero está Samuel L. Jackson Está Samuel L. Jackson Que aparte Te da Samuel L. Jackson Tiene un patrón Que repite En todas las películas Y es Un discurso Enojado Con los ojos al Tony Esta es básicamente Dos horas de película De él haciendo eso Con los chiquitines Así que Tienen eso Tienen una De las mejores actuaciones De Samuel L. Jackson Hasta ahora Muy bien Muy bien Pasamos a la siguiente Seguimos con la número 3 Que es Capitán América 2 Capitán América Sí que yo le escribía A Marcia En la carpeta Capitán América 2 Pero a la vez Se llama Capitán América El soldado del invierno Es un nombre Mucho más largo Y por qué incluí Esta película Entre todas las que hay Del universo cinematográfico De Marvel Para un momento Marcia Porque me di cuenta De algo muy polémico Y es que no di Ni el año Ni la recaudación De la anterior Pero Tadashi está distraído Del año 2005 Muy bien Del año 2005 Con un presupuesto De 30 millones de dólares Recaudó 76 Mira Cubrió los gastos Y por eso es que Tampoco se hizo Una segunda parte Muy bien Entonces ¿Por qué incluí Esta película Del año 2014? Ahora sí No me voy a No me los voy a Peliculonte Dice Dios Fena Ahora mismo voy a Ahora mismo voy a hablar De eso Dirigida por Joe Y Anthony Russo Los hermanos Russo Que también dirigieron Infinity War Y Endgame Junto con otras películas Que van a dirigir De Marvel Con un presupuesto De 177 millones de dólares Recaudó 714 Mira Es de las que más Ha recaudado De la lista Bien Entonces Dejame saludar A Libro, Música Y a Rolear Muy bien Muy bien Obviamente Tiene Tiene muchos Muy grandes actores Aparte Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson Si viene Nick Fury Es capaz Que un personaje secundario Esta es la mejor versión De Nick Fury Que hay hasta la fecha En el universo cinematográfico De Marvel Porque en todas las otras películas Lo vemos con una reputación Muy alta Como Ay Nick Fury Si te vienes a buscar Nick Fury No le cortas el teléfono O algo así Y acá lo vemos Hacerle honor A esa reputación Se lo da por muerto Y todo en la película Y ya vimos que Está vivo Así que Es toda una reputación Que le hace honor A ella Entonces Por eso me parece Que es el mejor Nick Fury Se ve en esta película Vamos a dejarle de correr Un poco acá Está considerada Una de las mejores películas Del UCM Ya lo decía ahí Diego Una muy buena película En mi opinión No me gustó tanto Es más Hasta hubo unos momentos Que me aburrió un poco Porque la consideraba Predecible Y no me parece Que las películas De superhéroes Lo que tuvo particular De estas películas De superhéroes Es que no se ve nunca Un elemento de ciencia ficción Muy Muy super poderoso Es casi más que nada Un filme de espías Más que de De superhéroes ¿Se entiende? Pero Pero me parece Que no sé No tiene por qué Ser una película Muy buena de superhéroes Si no se tienen poderes O si se toma Mucho más madura La cosa Dice Alejandro A esta película Le tengo un ojo puesto Ah Pará un momento Pará un momento Ahí lo que pasa Es que no son policías reales Son gente infiltrada De Hydra De los malos Que lo están intentando Como acorralar Para matarlo Lo están intentando Dar por muerto Y Samuel Jackson Básicamente saca Una ametralladora Del auto Porque no Porque él es Samuel Jackson Y tiene una ametralladora En su auto Así que vamos a adelantarlo Un poco Este es un clip De la película No es un trailer Ay por favor Si si de todo Porque es un auto blindado Ahí bien Ven ahí está la ametralladora Samuel Jackson Tiene una ametralladora En su auto Porque si Pero no En Nick Fury En Nick Fury tiene que ver Y yo dice totalmente De acuerdo con la mejor versión Es la mejor versión Y yo les pongo el ejemplo Siempre parece que siempre Repito lo mismo Pero Into the Spider-Verse Es no solo una de las mejores Películas de superhéroes Sino que Una muy buena película De Spider-Man Capaz que hasta la mejor Y es animada Y a su vez Tiene muchos poderes Muchos colores No tiene por qué Ser oscura Para hacer buena película O no tiene por qué Tener sangre Yo qué sé Logan sí Y unas cuantas sí Pero esta en mi opinión Creo que son de esas opiniones Poco populares Me parece que Hay mejores películas En el UCM Mucho más entretenidas Que esta Claro Como dice Alejandro Me parece que esta película Es un parche En el UCM Muy bien Alejandro Muy bien Y para esto Te mereces aplausos Porque el chiste está pensado El chiste está pensado Bien Entonces pasando A una nota más alta Disculpenme Vamos con El mejor Mace Windu El mejor Número 4 Episodio 2 De Star Wars Episodio 2 De Star Wars El ataque Los clones Y en esta película Podemos tener Al mejor Mace Windu Porque si bien En el episodio 3 También aparece Y tiene un rol Bastante importante Muere antes de que pase Todo lo importante Básicamente Así que acá Tenemos un Mace Windu Que dijo Una de sus frases Más icónicas Ajá Porque es una de las frases Que hasta continuaría Después Durante Clone Wars Y ha sido dicho Por personajes Como Azucatano Y es Somos guardianes De la paz No guerreros Ajá Y literalmente En la película Vemos como Le corta la cabeza A alguien Así que no sé Que tan contradictorio es Y aparte Se involucra En una guerra Justo acá mismo Pero tuvimos El mejor Mace Windu Acá Aparte que En esta película Fue cuando John Lucas Se decidió De darle El sable azul A Mace Windu El sable azul El sable violeta Ah violeta Porque en el episodio 1 Tenía un sable azul Y hasta los juguetes Y uno festeja Y dice Vamos Mirá lo que es Ese Windu En Mace Windu Y bueno En realidad Fue una petición De Mace Windu De Samuel L. Jackson Tenía un sable violeta Porque entre la batalla De Geonosis Quería encontrarse Entre toda la gente Y como todos tenían O sables azules O verdes Él pidió un sable De otro color Hay de hecho Un video por ahí De John Lucas Hablando con Mace Windu Con Samuel L. Jackson Le está pasando Lo mismo Un video En el que Mace Windu Samuel L. Jackson Le pregunta ¿Qué colores hay De Likesaber? Y John Lucas le dice Azul Azul y verde Para los buenos Rojo para los malos Es así como funciona Y Samuel L. Jackson Se queda como pensando Y le dice ¿Vos querías violeta? Le dice John Lucas Y sonríe Y quedó para la historia Juguetes del abuelo Dice Es de madera Es de madera Ese Windu Muy bien Muy bien Pero esto para Esto vamos a darle a placer Esto tiene otro significado Y es que juguetes del abuelo Por fin hizo a Mace Windu Muy bien Para Dios Para Dios Ahora un poquito Se acaba de unir Capta Adrián Capta Adrián Alejandra dice El episodio 3 muere Pero nos dejó un gran legado El Windows Para la compu Bueno Chiste que se ha hecho Hasta el cansancio Hasta el cansancio Totalmente de acuerdo Dice Wolf Es la mejor de Mace Aparte muere lanzado Por una window Oh bueno Se que despedimos Ese si Bien Entonces Es del año 2002 La película O sea el año que viene Ya cumple 20 años Opa La película Dios mío Claro Hace poco cumplió 19 ¿Te acordás? Si Hace poco cumplió 19 Dirigida por el mismísimo George Lucas Esta película Con un presupuesto De 115 millones de dólares Recordó 653 Vamos arriba a Star Wars Vamos Y bueno Obviamente hizo de Mace Windu Y tiene unos muy buenos Efectos especiales Esta película A pesar de haber sido Hecho hace Bastante tiempo Y se las recomiendo Porque a pesar de que Es considerada Uno de los peores episodios De la saga Tiene muy buenos momentos Tiene mucho lore Mucho mitología En una sola película Y es la película Que le dio pie A Clone Wars A una de las mejores series Animadas de la historia Claro Así que Se las recomiendo bastante Y la participación De Samuel L. Jackson Está bastante bien Y queda mejor sin pelo Creo Yo creo que Samuel L. Jackson Queda mejor sin pelo Queda mejor que algo Está allí Muy bueno Te dice Alejandro Con aplausitos Por el de Windu Por el de Windu Muy bien Bien Entonces ahora sí Vamos con el último puesto Vamos con el último Que es Los Increíbles Y es Los Increíbles Porque él Le dio voz a Frozono Que nos dio Uno de los mejores memes En la historia De los superhéroes Y es ¿Dónde está mi super traje? Una de las mejores frases Dichas por un superhéroe En películas animadas Por lo menos Entonces Brad Bird Que fue el director Sí, Brad Pájaro El director De esta película animada Dijo que le quería dar A Frozono La voz más épica Del cine Que obviamente Tendría que haber sido James Earl Jones Si quería que fuera Pero Lo consiguió Lo consiguió Con Samuel L. Jackson ¿Ok? Entonces Es una película Se estrenó en el 2004 Año bastante querido Por acá alrededor 2004 Y tuvo un presupuesto De 92 millones de dólares Algo considerado Un poco mucho Para una película animada Al menos durante esa época ¿Verdad? Durante esa época Ojo Hace menos de 20 años Bien Entonces Recaudó 633 millones de dólares Un total éxito Por lo que me sorprende Que hayan pasado Casi 15 años Para tener una segunda parte Bueno En el 2004 Dijiste que se estrenó Sí Año en el que estabas naciendo Tadashi Por eso No lo quería decir Pero bueno Se me cayó la cédula A ver que dice Capta Adrián Samuel está en todo Lo que me gusta Marvel, Star Wars Jurassic Park ETC Muy bien Está en Jurassic Park Se ve que sí Ah, es verdad Pero tiene un pequeño O sea, tiene un personaje Muy pequeño En Jurassic Park Es muy Kralos Increíble Dice Mercedes Sí Y de hecho Mace Windu O sea Samuel L. Jackson Volvió A Star Wars A darle la voz A su personaje En Clone Wars Que eso mucha gente No lo sabe Así que está bien Está bien En Los Increíbles Si bien no tiene un rol Muy protagónico Es un buen personaje Y una pequeña curiosidad Del personaje Es que él descubrió Sus poderes Prozono Si no se dieron cuenta Él tiene los poderes De congelar cosas De tirar hielo Básicamente Entonces Él descubrió sus poderes Porque estaba tomando Jugo de naranja Y se imaginó Qué rico sería estar Tomando un helado De naranja Así que el vaso El que estaba tomando Se congeló de repente Y ahí descubrió sus poderes A ver Dice Diófeno Te estoy hablando De una gran hazaña Soy tu esposa Y soy tu más grande hazaña Es la frase que dice acá Porque él le dice Él le dice a su esposa Te estoy hablando De una gran hazaña ¿Dónde está mi traje? Y ella le dice Yo soy tu esposa Entonces acá tenemos la escena Entonces No la voy a poner con audio Por temas de copyright ¿Dónde está mi super traje? Y mientras tanto Todo se destruye Se supone que iban a ir A cenar O algo Y bueno Es una situación cotidiana Que me parece que está bien Nunca se ve a los superhéroes Como buscando su traje Se puede también decir Que capaz que Era una inspiración En Samuel El personaje El moreno El personaje Tiene sí Me dio parecido Me dio parecido Con la cara un poco más flaca Larga Sí, un poco más larga Pero yo qué sé Me parece que sí Obviamente tuvo inspiración Y revolvió a ser su papel En la secuela De lo increíble Se le dio la voz a Frozono Porque Samuel es un hombre Un tipo muy frío Dice Alejandro Sí, sabía Aparte que él siempre quiso Interpretar a un superhéroe Por lo que le vino bien A ser de Frozono Y después Mucho después Hizo de Nick Fury Unos cuatro años después Hizo de Nick Fury Así que está bien Yo creo que está bien Y me parece que De su papel es más psicólico Dice Me dejás helado Con ese comentario Pero cómo estamos hoy Se están ganando todos Un gran aplauso Porque hoy estuvieron Geniales Los chistes Y aparte todos Están como con Se juntan Y se juntó El hambre Y las ganas de comer Opa Se me cayó la piscina Ah, pensé que se me había caído Algo a mí Porque justo hice un movimiento Con las manos Lo tiré con la fuerza Se me cayó la piscina Lo tiré con la fuerza Bien, entonces Estas fueron las recomendaciones Del día de hoy Recuerden Voy a estar volviendo Para atrás Para recordarle a la gente Que mañana estamos ¿En dónde? Mañana estamos Por el canal De Wolf Collection En YouTube Ahí abajo Lo dice Por Wolf Collection En YouTube A las 22 horas De Argentina Hablando de la Bamba Ahora le echamos A estar haciendo el posteo También Hablando de la Bad Batch La nueva serie de Star Wars De los primeros 3 capítulos Vamos a estar hablando Y tocando ciertos puntos Específicos De los personajes De los capítulos De las tramas Entonces También tiramos La primicia De que el mes que viene De que el mes que viene Vamos a Tener un evento de Star Wars Por Comic Convention Que va a ser por YouTube Por lo que tengo entendido Porque todos los eventos Son por YouTube Con grandes premios Y grandes Y grandes invitados Con tremendos invitados Internacionales De Star Wars Así de bien Vamos a estar por ahí Y básicamente Bien Básicamente Lo que vamos a tener Es El directo De Wolf Collection A las 22 horas De Argentina Obviamente de Uruguay También ¿Qué pasó? No, por eso Sí, a qué hora era Digamos Sí, ya lo dije Ahí está Ya lo dije al principio A las 22 horas Por el canal De Wolf Collection Pero aparte lo dije ahora Acá te dice Digo, bueno Bad Batch Con la musiquita Vamos a poner Bad Batch Muy bien Eso lo puso Alejandro Eso lo impuso Alejandro Muy bien Eso lo impuso Alejandro En vez Alejandro Es mala influencia Alejandro es muy mala influencia Lo que viene también Vas a estar en vivo Con mi convenio Yo no sé O sea Es como Tremendo No sé Parezco una bandita elástica Me tiran de un lado Me tiran para el otro Pero antes el viernes Antes el viernes Hay de Fan para Fans Obvio Para 21 a 30 Porque como no tenemos El logo de Fan para Fans Acá le hacemos zoom Sobre el fan club A las 21 a 30 horas Vamos a tener De Fans para Fans Como todo el viernes Es un noticiero semanal De Star Wars Básicamente Porque hablamos de noticias Pero es para pasar Un lindo rato Y para acompañarnos A ustedes durante esta noche De viernes que se va a venir ¿Ok? Noche fría Porque seguramente sea noche fría De viernes Bueno entonces Nos vamos ¿Dónde lo pueden ver Todo esto? ¿Está allí? Para que por último Ah por último Por último Recuerden consultarle Al RobaTulipop Uy Por su concurso De Fotospop ¿Ok? Ahora sí Nos vamos Con el tema de Avengers En 8 bit Que yo sé Me llegó la Me llegó la data Por ahí De que hay gente De que no le agrada Tanto la música De 8 bit No le gusta Bueno Para gustos colores Correcto Pero no lo hago O sea No pongo música De 8 bit Porque quiera Porque solo me gusta La música de 8 bit Sino para evitar copyright Y a su vez Poder poner temas icónicos Claro Así que bien Nos despedimos Con el tema De Avengers En 8 bits Que pasen una Linda noche Que terminen bien El martes Y nos vemos el viernes Con The Fan Para Fans Vale Saludos a todos Chao Chao Opa Opa Publicidad ¡Gracias!